Probablemente que esto es un hecho histórico, ¿no? Estamos hablando de que un fiscal está pidiendo a un miembro del Ejecutivo de un país prisión, 12 años. 12 años. Y quien no se cayó y quien habló en el día de hoy fue justamente el presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, quien ha condenado esta persecución política. El presidente Alberto Fernández transmitió este lunes un más profundo afecto y solidaridad hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras el pedido del fiscal Diego Luciani para que la exmandataria sea condenada a 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. A la vez que difundió desde sus redes sociales un comunicado oficial del gobierno en que se repudia la persecución judicial en su contra. El pronunciamiento del jefe de Estado tuvo difusión pública apenas el fiscal Luciani terminó de pedir la condena en el juicio de la obra pública en la provincia de Santa Cruz. Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en un mundo del derecho y enseña derecho penal hace más de tres décadas. Esto escribió Fernández en su cuenta de Twitter y agregó «Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner». En su posteo adjustó un comunicado oficial del Ejecutivo donde resalta que el gobierno nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández, que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada causa vialidad. ¡Gracias!